Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a veces la vende paellera. ¡Y ya subí! ¡Y ya subí a la marea! Hazte. Ignoré, mira donde llegan los... ... Llega el agua el intertwinal. Había subido la marea. hay que hacer ahora con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío la y ya no fui más me fui andando a coer los amarillos hasta hoy me mandó por la noche en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina me aborré sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote ¿había mucho dinero en el bote? lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aborrecí la playa me he llorado los dos ya está, esto no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China vamos ay 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 ay